El Club Deportivo Topping Escuela de Fútbol que participa en los torneos municipales de la ciudad trabaja día a día para obtener buenos resultados. Estuvo bueno el encuentro entre los dos equipos, entre los libereños y el equipo de Topping. Estuvieron los niños muy parejos en cuanto a las condiciones técnicas de ambos equipos. Se vieron muchos talentos de parte y parte. Nosotros llevamos preparando a los niños hace un promedio de dos años. Nosotros venimos entre la categoría, viene subiendo de la categoría sub-11 que pasó este año a la sub-12. Ellos vienen subiendo. El director técnico además extiende la invitación a padres de familia que quieran vincular a sus menores a este club deportivo. Topping maneja la categoría sub-8, sub-10 y sub-12 y los días que entrenamos son los días martes y los días viernes. De 7 de la noche a 8 y media de la noche, martes y viernes. Los torneos municipales en los que participa el club deportivo Topping ya se encuentran en su reta final.